Buenas tardes, les habla Javier Camacho, un gusto saludarlos en este resumen informativo de hoy jueves 13 de octubre del 2022, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde los estudios de KGM News en la colonia centro de Ciudad Obregón, municipio de KGM, estado de Sonora, estamos en la República Mexicana, para todas aquellas personas que nos ven desde el exterior, y vamos a iniciar con esta información que se generó hoy en la mañana, fíjese, hoy en la mañana, otra mujer fue acribillada a tiros aquí en KGM, esta vez fue en el poblado de Esperanza, para ser más específico, en la calle Álvaro Obregón, entre Jesús Lugo y Dolores Rodríguez, de la colonia Francisco Urbalejo, se le conoce también ese sector como las Malvinas, bueno, ahí fue asesinada a balazos una señora de nombre Blanca, de 50 años de edad, la cual era conocida en el sector, pues le decían la güera, la güera, una señora ya con nietos, le digo con nietos, era una abuela vamos, era una abuela, le digo porque cuando sucedió esta situación, cuando estaban las autoridades ahí en el lugar y nosotros, los medios de comunicación, su servidor Javier Camacho, KGM News, habíamos terminado de transmitir, nos encontramos platicando con los vecinos del lugar, para ver cómo habían sucedido las cosas, qué es lo que habían escuchado, etcétera, etcétera, bueno, llegaron unas jovencitas, unas adolescentes, bastante afligidas, llorando, abrazándose entre ellas y encontrándose con otras personas ahí, se notaba el dolor y le preguntamos a las personas ahí, los vecinos, quién eran y nos comentaban que eran las nietas, eran las jovencitas que había creado desde muy pequeña y que no sabían, no sabían lo que había sucedido, alguien les habló, por qué no estaban en la casa, alguien les habló, inclusive todavía venían con el uniforme de la escuela, como que estaban, estaban en la escuela, esto fue como a las poco antes de las nueve de la mañana, más o menos, o despuésito de las nueve de la mañana y nos comentaban los vecinos haber escuchado como cinco o seis detonaciones, se dice, se dice de manera extraoficial que llegaron a la vivienda de la calle Álvaro Obregón entre Jesús Lugo y Dolores Rodríguez, le tocaron a la puerta a la señora Blanca y al abrir el sujeto, el desconocido, le descargó el arma, las balas de un arma, al parecer tipo escuadra, porque dicen que se oyeron así como balazos de uno en uno, no se vieron ráfagas ni nada por el estilo, entonces se deduce que fue con una pistola escuadra o una pistola, un arma de fuego chica, corta vamos, como dicen los policías, en la clave del policía no noventa y nueve coca dicen ellos, bueno un arma de fuego corta, es lo que se dice, después de que este sujeto le disparó a esta persona, a esta mujer, se retiró del lugar, los vecinos como le digo, al escuchar las detonaciones, se acercaron y vieron que la señora estaba en la puerta de su casa, precisamente tirada, ahí en la entrada, la puerta de su casa, inmediatamente solicitaron la presencia de las autoridades policiacas y estos a su vez, los paramédicos de la Cruz Roja, a los minutos llegaron, checaron a la señora, a Blanca, de 50 años y resulta que ya había dejado de existir, convirtiéndose en la tercera mujer asesinada en lo que va de este mes de octubre, repito, estamos a 13 de octubre apenas y ya van tres mujeres asesinadas, la primera, usted recordará en la 410, que fue baleada, esto fue la semana pasada, el día 4, si mal no recuerdo, el día 4 y el día de ayer, el día ayer, una joven señora también, de nombre Berenice, de 34 años de edad, fue baleada en la colonia San Antonio, al noreste de Ciudad Obregón, trasladada junto con su hijo de 11 años, que también fue herido, trasladada a un hospital, a un centro médico de acá del norte, de la zona norte y desafortunadamente falleció, son las 3, Julia fue la primera mujer asesinada este mes de octubre, Berenice ayer y hoy en la mañana Blanca, de 50 años de edad, tres mujeres, la vez pasada, el mes pasado fueron 10 mujeres asesinadas, no sé, pero cada vez hay más mujeres asesinadas aquí en Cajeme, tanto en Ciudad Obregón como en comunidades del Valle del Yaqui, está difícil la situación con las mujeres, con los hombres también, por supuesto, porque aquí de ahorita llaman 15 asesinatos, de esos 12 son hombres y tres mujeres, siempre, bueno, sigue la tendencia en que hay más hombres que son asesinados que mujeres, pero la tendencia de mujeres asesinadas, sobre todo a balazos, va incrementándose, a pesar de que la autoridad dice que no, que no, que no hay tanto, no hay tanto, y ahora que es la cuestión de género y todo eso, como que se está dando más esta situación, desconocemos los motivos, ahí la Fiscalía General de Justicia en el Estado es la que se encarga de investigar el móvil de cada uno de los crímenes, no solamente de crímenes de mujeres, sino también crímenes de hombres, 15 personas asesinadas, 3 mujeres, entre esas 15, aquí en Cajeme, en los primeros 13 días de este mes de octubre, así está la situación. Gracias, gracias a todas las personas que están reportando y enlazando con su servidor Javier Camacho, Monchi Castorena, gracias, Lupito Rea, muchas gracias, Sandra Luz Parra, gracias, Arturo Delgadillo, buenas tardes también para ti, José Luis Hernández, buenas tardes Javier Camacho, saludos y bendiciones, gracias igualmente para ti también, José Luis Hernández, y gracias a todas las personas que cada, que todos los días a esta hora, pues nos siguen en este resumen informativo desde las 6 de la tarde, gracias. Y bueno, vamos cambiando un poquito de tema, ahorita le vamos a seguir con la cuestión violenta, cambiando un poquito de tema, hoy en la, pues en la mediodía, en la mediodía estábamos aquí en el centro precisamente de la ciudad, más hacia donde está el Palacio Municipal, hacia ese sector del Palacio Municipal, y de repente donde estábamos, se fue la luz, así, se pensó que era un apagón, ya ve que los apagones, la Comisión Federal de Electricidad no avisa y de repente, pum, se fue la energía eléctrica, se pensó que era un apagón, ahorita a los, a los pocos segundos va a regresar la luz, la energía, y no, pasaron los minutos, pasaron los minutos y nada, resulta que un trailer, un camión, un tractocamión con su caja, cargada, no sé de qué, circulaba por la calle 5 de Febrero, entre, entre Allende y Nainari, ahí casi casi frente a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que se llevó el cableado, y rompió del, de la base, un poste de, de, de la, de Telmex, y arrancó los alambres del cableado eléctrico, esto ocasionó que se fuera la luz en un gran sector de esa parte, y tengo entendido que entre ellos, la misma, el Palacio, el Palacio de Gobierno, creo que la delegación también, se fue la luz, y varios comercios allí en, en alrededor, esto fue, y aparte, los cables con energía eléctrica cayeron sobre unos vehículos, dos vehículos me tocó ver dañados, uno de ellos, el cristal para brisas, totalmente estrellado, y, en lo que le llaman, en el marco del cristal para brisas, que le llaman el medallón, bueno, donde está la, 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 este, la lámina, vamos, el metal, ahí cayó el cable con energía eléctrica, y se ve, se ve todos, todo por, por lado izquierdo, lado derecho, perdón, del vehículo, se ve donde el cable estuvo tocando el metal, y estuvo así como cuando, cuando, cuando este, cuando solda, que se avienta la flama, y la chispa, pues así se ve, toda esa parte, se ve, como un color así como tiznado, blanquisco, y aparte, ese mismo carro, es un automóvil modelo reciente de la marca Honda, el cristal de atrás, de la parte posterior, no de los lados, de la parte posterior, también totalmente estrellado, consecuencia, de la caída de un cable, bueno, hizo estragos, ese, ese, ese vehículo de carga, todos, todos, arrancó cables de, de, de energía eléctrica, de teléfono, y de, y de cable, de cablevisión, también, a las autoridades llegaron al lugar, autoridades policíacas, en este caso, del departamento de tránsito, acordonaron el área, acordonaron el área desde la calle, insisto, repito, perdón, es por, fue por la 5 de febrero, desde la Allende hasta la Nainari, para qué, para evitar que la gente cruzara, porque los cables todavía tenían energía eléctrica, todavía había corriente, tuvieron que venir los de la Comisión Federal de Electricidad, para desactivar, desactivar la energía, y, posteriormente, pues, empezar a trabajar, yo creo que a esta altura ya está restablecido, van a quedarse algunos días, creo yo, sin algunos servicios, como telefonía y cable, algunos de los negocios ahí más cercanos, así es que, esto sucedió hoy en la mediodía, aquí en la Colonia Centro de Ciudad de Obregón, gracias, gracias a todas las personas que se siguen reportando y enlazando con su servidor, Javier Camacho, a través de KGM News, y bueno, vamos, siguiendo con la información, fíjense que, hoy en la mañana, también, antes de que se registrara el asesinato de esta señora, señora de esta abuela, allá en Esperanza, pues, precisamente, antes de eso, habían reportado, esto fue antes de las nueve de la mañana, reportaron que, en un camino de terracería, que se localiza hacia el poniente de la calle California, o al poniente de la Colonia California, y en paralelo al Canal Bajo, reportaron varias personas que pasaban por, ahí cerca, están unas cribas, cribas Godoy, para ser más exacto, están las cribas Godoy, y pasan mucho vehículo de carga, y también vehículos de camionetas, porque hay unas rancherías en ese sector, bueno, reportaron que en la calle, así de terracería, es una calle ancha, limpia, por cierto, más parejita que las calles llenas de baches de aquí de Ciudad de Obregón, estaban los cuerpos de dos personas, los cuerpos violentados de dos personas del sexo masculino, en un principio pensaban que, pues, que estaban lesionados, hablaron a las autoridades policíacas, llegaron, llegaron el personal policíaco de ahí, de la alegación de Villa Unita, y, pues, se dieron cuenta que no, que esas dos personas ya estaban sin vida, habían sido asesinados, al parecer, ahí en el lugar, porque se dice, que cerca de los, ambos, de dos cuerpos, estaban varios casquillos percutidos del arma que probablemente utilizaron, que, de la probable arma que utilizaron para darle muerte a estos, posteriormente, se supo, que estas dos personas eran hermanos, uno de ellos, se llamaba Jesús, y el otro, Alejandro Enrique, de 25 y 27 años de edad, respectivamente, estas personas, de manera extraoficial, se supo que vivían en el ejido Mora Villalobos, bueno, mucha gente dice, ¿cuál es el ejido Mora Villalobos? es el, el campo 29, que pertenece a la comisaría de Providencia, cerquita de Providencia, entre Providencia y Vacuum, por decirlo de una manera, bueno, de ahí, de ahí son, de ahí eran estos, estos hermanos, repito, Jesús y Alejandro Enrique, se dice que estas dos personas fueron privadas de la libertad, levantadas, vamos, levantadas, al parecer, torturadas, y posteriormente, asesinadas, así, con esos, pues, suman los 15, que le digo, los 15 personas asesinadas, en este mes de octubre, y ahorita, van tres personas asesinadas, ayer fueron dos, en, en los últimos 24 horas, cinco personas han sido asesinadas, aquí en el municipio de Cajeme. Gracias, Alberto Cruz Leiva, saludos y bendiciones, Alma González, hola, buenas tardes, saludos, cuídate mucho, bendiciones, gracias, igualmente, y gracias a Alberto Cruz Leiva, también, que se está reportando, y gracias a todas las personas, que se reportan y se enlazan, con su servidor, Javier Camacho, a través de este resumen informativo, de Cajeme News. Bueno, ahorita, ahorita, es la, es la, es la, este, la efervescencia de los, del béisbol, hoy, hoy inicia, aquí en Cajeme, en Ciudad Obregón, inicia, eh, el primer juego, aquí en el estadio, de los Jackies, ahorita, ya está toda la gente, ahorita, pasé por ahí, y hay, bastante vehículo, ya empieza a llegar, bastante vehículo, vamos a ver, parece que no va a haber juegos pirotécnicos, todavía está en que sí, en que no, bueno, quién sabe, vamos a ver, bueno, para todos aquellos que vayan al estadio, tomen sus precauciones, no tomen muchas, bebidas embriagantes, diviértanse, disfruten el juego, pero todo con medida, nada con exceso, no me resta más que decirle, que lo que aquí escuchó, pues, mañana ya es historia, nos vemos, hasta mañana, gracias, que pasen muy buenas noches, provecho. ¡Gracias!